Porque el Fuerza Aérea 1, como les decíamos, es el de Joe Biden. Este es el momento en el que ella llegó a Guatemala. Pero vamos a escuchar las declaraciones donde ella ya después de haber llegado a Guatemala se entrevistó con Yamatey y al hablar con el presidente Yamatey, pues ellos dieron una declaración conjunta. Posteriormente, ahí está. Vamos a escucharla. La Unidad-Mexico-Border. Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border. There are legal methods by which migration can and should occur. But we, as one of our priorities, will discourage illegal migration. Y creo que si vienes a nuestra frontera, serás volviendo a las personas en esta región que están pensando en hacer ese viaje peligroso a la frontera de Estados Unidos y México. No vienes. No vienes. Bueno, y como ven, eso es parte de las declaraciones que dio la vicepresidenta Kamala Harris allá en Guatemala. ¿Qué les dice a los migrantes? No vengan. Las fronteras con los Estados Unidos van a permanecer así, cerradas. No vayan. Es fácil decirlo, no vayan. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que muchos quieren emigrar. Yo sé que muchos quieren salir del país. Sé que las condiciones de nuestro país no son lo que deberían de ser. Pero vean lo que nos están diciendo ahí en los Estados Unidos. No vengan. Y aparte de eso, pues tenemos el TPS, que también lo hemos perdido. Pero bueno, para hablar de todo eso, vamos a tener dos personas que, créanlo, son personas que saben muy bien y conocen muy bien de este tema. Y una de ellas, ustedes ya la conocen, es Itzmania Platero. Itzmania Platero tiene una carrera muy destacada en nuestra Honduras en defensa de los derechos humanos. Y el tema migrante, el tema migrante es uno de los temas, pues, que maneja Itzmania Platero. Y por eso vamos a abordar con ella estas opciones que, bueno, estas ya no opciones que tienen los hondureños. Y cómo van a enfrentar también, pues, lo que Estados Unidos ha anunciado que le viene a el Triángulo Norte de Centroamérica. Pero como les decíamos, Itzmania, buenos días, Itzmania. Bienvenida. Muy buenos días a ti también y muchas gracias por invitarme. Itzmania Platero, ¿cómo toma usted las declaraciones de Kamala Harris cuando le está diciendo a, pues, todos los migrantes y sobre todo Honduras, que es la sede, que es donde nacen las caravanas migrantes, y le está diciendo, no vengan, no van a pasar? Mira, esta frase no solamente la ha repetido la vicepresidenta de los Estados Unidos, sino también ya es la tercera ocasión. Primero lo dijo el presidente Biden antes de la toma de posesión también, el día de su discurso. Y posteriormente pudimos escucharlo del secretario de Seguridad. Y ahora, pues, no es de extrañarse, creo yo, que lo está diciendo la vicepresidenta Kamala Harris. Definitivamente no va a haber pasada, no hay la intención de que haya pasada para los migrantes en ese país. Y también ha sido muy claro el cuerpo de trabajo del presidente Biden al decir que solamente iba a beneficiar a aquellos que estaban en el interior de los Estados Unidos y a los acogidos al mecanismo de protocolo de protección. Sin embargo, la gente que estuviese llegando después de la fecha de mayo, era de noviembre del año 2020, esa gente no iba a lograr los beneficios que estaba ofreciendo, pues, el gobierno de los Estados Unidos. Pero, si bien lo han dicho, se esperaba, Itzmania, que esta administración fuera un poquito más flexible con los migrantes. O sea, cuando nosotros oíamos en campaña el discurso demócrata y comparábamos al discurso republicano y las posturas de Trump, se esperaba que fuera un poco más flexible la nueva administración, Itzmania. Bueno, yo pienso, mira, que realmente después de que Reagan habló un poco sobre Centroamérica y sobre el florecimiento de Centroamérica, creo que ningún presidente de los Estados Unidos se ha interesado por políticas migratorias a favor del Triángulo Norte. En este caso, se han dado quizás algunas pequeñas reformas que eran violatorias a los derechos humanos, pero no creo que es con la intención de favorecer realmente a la población migrante, sino más bien con el hecho de que no ingresen a los Estados Unidos y poder legalizar un poco las personas que están a su interior, al interior de los Estados Unidos, porque nadie contaba, recuerda, con la pandemia del coronavirus y con la economía de los países de la región, los huracanes Eta y Ota, y que nos tiene con todo de rodillas ahorita. Creo que fueron cosas que se han dado y que no estaban contempladas para el presidente Biden y nunca se imaginó también que la crisis migratoria en el punto de frontera sur de México y Estados Unidos iba a llegar a tanto alcance. Tampoco visualizaron los presidentes de la región el fracaso del programa Quédate en México y siento que todos han manejado un poco de doble moral, porque en síntesis nosotros, los que vivimos aquí en Honduras, que estamos muy de cerca de la población más necesitada, sabemos que no hay nada en concreto, ni se ha hecho nada, por parte de la cooperación del presidente López Obrador. Para el caso, Guatemala ha sido no más un frente de represión armado que ha sido premiado en este momento no por ser el más seguro, sino más bien por ser el muro contra la población migratoria y no contra el combate de la trata de personas y el financiamiento, que es ahí donde se da en gran impacto la esclavitud sexual, la venta de niños que se hacen en los cruces de frontera, se da precisamente en Guatemala y la frontera mexicana. Y precisamente para hablar desde México, tenemos con nosotros a la arquitecta Montserrat Toribio López de la Editorial Corporativo de Medios de Comunicación SM, pues organización a la que también pertenecemos. Montserrat, bienvenida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Celeste? Buenos días. Un gusto saludarlos desde Oaxaca, México. Estábamos hablando con Ismania y precisamente Ismania nos señalaba, Montserrat, el programa Quédate en México. ¿Cómo le resulta a México que se queden los migrantes en México? ¿Y México tiene la capacidad de recibir esa cantidad de migrantes que vemos ir en esas caravanas? Por supuesto que no. Bueno, lamentablemente, la necesidad económica hace que la gente tenga este factor de la migración. Y como ahorita lo comentaban, la situación económica a raíz de la pandemia, bueno, pues se vio más recrudecida en esta situación. Pero bueno, lo comentaba hace un momento haciendo un resumen sobre su gira, Kamala Harris, en donde decía, bueno, que se iba a firmar un convenio, un memorando de entendimiento entre México, Estados Unidos y Guatemala, precisamente, al ser México, pues este paso para los migrantes. Pero México definitivamente no cuenta con esta capacidad para dar alojamiento a tantos migrantes. Y bueno, no podemos garantizarles también a ellos, pues un trabajo, una estabilidad o un momento de resguardo para ellos, ¿no? Y bueno, siendo a través de este memorando en donde se quiere, memorando de entendimiento, así lo llamaron, se quiere firmar para mejorar, bueno, las condiciones de vida también en Centroamérica, ¿no? Bueno, definitivamente sería un gran reto, por así decirlo, el poderles dar y garantizar estas, pues, comodidades y este alojamiento a los migrantes. Una de las cosas, y la pregunta para las dos, ¿cómo ven ustedes este grupo que se ha anunciado? Porque en El Salvador se anunció que se iba a combatir tanto la corrupción como el tráfico ilícito de personas. Y en México se anunció un grupo de operaciones sobre el tráfico ilícito y la trata de personas con una agencia de aplicación, pues, de la ley de los Estados Unidos y de México en un intercambio ahí en esa colaboración que precisamente nos hablábamos. ¿Cómo ven ustedes estos? ¿Creen que vayan a resultar? ¿Vamos a ver coyotes detenidos o traficantes de personas detenidas? Porque sí se han visto, pero ¿creen ustedes que esto vaya a funcionar? ¿Que esta nueva campaña, que este nuevo memorándum y que todas estas iniciativas que trajo Kamala Harris vayan a funcionar en el área? Mira, yo pienso que esto, y se nos ha estado vendiendo la idea, de la antesala al Estado Angels, el combate a la corrupción y la impunidad en los países del Triángulo Norte. Pero dentro de este programa se habló, incluso antes, cuando se hablaba de que Honduras era tercero seguro, Guatemala y también México, estábamos escuchando cotidianamente que la lucha de los Estados Unidos, yo lo dije en algún momento en tu programa, estaba orientado ya no al tema de derechos humanos, sino a seguridad y defensa de la frontera de las naciones. Y bajo este contexto, los requisitos que se le puso para el caso a Honduras fueron el combate a la trata de personas, el financiamiento de estas redes criminales, no te habla precisamente del tema de los coyotes, te habla de todo lo que es tráfico de personas, tráfico de órganos, el narcotráfico, el tema de los laboratorios que se utilizan para la elaboración de drogas en esta nación, y aparte del lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito, además del financiamiento de algunas cosas como campañas electorales, con el dinero que proviene de la narcoactividad. Kamala Harris habló también en esto, que se había conformado un grupo de investigación que estaba, de investigadores, que estaba incluido o habían salido del Departamento de Seguridad y Justicia de los Estados Unidos, así como del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y que habían tomado algunos casos especiales para comenzar estos procesos de combate a la corrupción. Creo que el tema es mucho más amplio, entiendo yo, porque no solo va a frenar la migración, sino que va a combatir precisamente el narcotráfico. Pero no te habla, si tú ves, en algún momento, de parar para el caso, el ingreso a Honduras de muchos medicamentos, por ejemplo, que es elaborados, ansiolíticos, antidepresivos, que son drogas controladas, pero que hoy tienen a toda la población realmente consumiendo. Gracias.